A ver si lo he entendido bien. La política se define como el arte de lo posible y los políticos llevan años haciendo posible que su argumentario habitual esté solapando la crónica social. Desde las últimas elecciones el gobierno en funciones ha criticado que los periodistas sólo preguntáramos sobre la controvertida amnistía. Pero vamos con los tiempos. La última intervención de Pedro Sánchez ante el Comité Federal del PSOE fue de casi una hora, 53 minutos. Tiempo dedicado a convencer a su militancia de las bondades de la amnistía, 13 minutos. Fue de lo que más habló. Lo que está pasando es que la amnistía solapa todo lo demás, empezando por el propio discurso de Sánchez, por ejemplo. Proponemos volcar nuevos recursos para reducir las listas de espera. Cuatro segundos sin explicar ni cómo ni en qué plazo. Quería varos datos, pero el Sistema Nacional de Salud no actualiza su página web sobre listas de espera desde hace 10 meses. Y antes de que alguien escriba en los comentarios que es que las competencias están transferidas, pues me quedo, por ejemplo, con los últimos datos, son de septiembre, que ha publicado en su página web la Comunidad de Madrid. Así hablamos de la gestión del PSOE y del PP. Consultas externas. Número de pacientes que tienen que esperar tres meses o más para ser recibidos en una primera cita. 411.000. Tiempo medio de espera, mes y medio. Tiempo medio de espera para hacerse luego una prueba, otros dos meses. Dos meses, mes y medio, tres meses y medio. Isabel Díaz Ayuso lleva, sin hablar de este asunto públicamente, medio año. Tiempo que le dedica a Pedro Sánchez a las listas de espera en su discurso de este fin de semana, cuatro segundos. Tiempo de la amnistía, 13 minutos. Bueno, si la salud debería ser lo primero, aprovecho esta columna para hablar también de un tema que a mí me interesa mucho, como padre y como profesor. Sobre la educación, Pedro Sánchez. Proponemos avanzar en la universalización, perdón, de la educación pública de 0 a 3 años. Seis segundos para tampoco explicar cómo lo van a hacer y para dejarme con otra duda, porque así lo apuntó su socia Yolanda Díaz en el anuncio del pacto de gobierno de coalición. Y hacemos una apuesta firme por la universalización de la educación infantil, alcanzando al final de la legislatura a toda la población de dos años de edad. Ya no me queda claro si la medida va a beneficiar hasta los críos de tres años o se va a quedar en los dos años. Pues son unos 300.000 niños arriba o abajo, atendiendo al número de nacimientos que hay cada año en España. Ya sé que todo esto es mi gozo en un pozo, que ahora las portadas están llenas de reacciones a la amnistía y de las consecuencias de los pactos de investidura. Yo solo me pregunto qué nos ha pasado para que los políticos nos hayan convencido, a mí como periodista y a ti como lector, como oyente, como espectador, de que los grandes asuntos se acaben convirtiendo en letra pequeña. Bueno, pues este aquí se queda, estos aquí se quedan y es muy complicado convertir un podcast en papel mojado.